Saludos amigos en esta ocasión, quiero enseñarles cómo aplicar el Audio External Effects de Ableton Live. He hecho este diagrama para enseñar de una forma más práctica cómo funcionan las entradas y salidas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un audio y este audio puede ser una fuente de un clip o cualquier tipo de entrada de audio. En esta ocasión estoy usando un clip y en este mismo canal vamos a poner un plugin External Audio Effects. En este plugin vamos a asignar 3 y 4 como entradas y como salidas porque normalmente 1 y 2 uso para guitarras y micrófonos. Estoy usando las salidas 3 y 4 porque las salidas 1 y 2 las uso como salidas principales para mis parlantes. Entonces las salidas 3 y 4 van directamente a la entrada de mi efecto que es el Core Chaos Pad. Las salidas de mi efecto van directamente a las entradas 3 y 4 de mi interfase. Aquí vemos cómo está 3 y 4 la salida de audio y la entrada de audio 3 y 4 también. Con la ganancia baja del plugin todo en Drive, pongo Play. Y ahora lo voy subiendo poco a poco. Procedo a manipular el efecto. Así es como se hace fácilmente y directamente aplicando la lógica de este diagrama. Esto es todo amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad. Por favor síganme en YouTube y también en mi canal de Instagram. Si les ha servido este video por favor denme like y suscríbanse. Hasta luego y muchas gracias.